Hola amigos de Traffic Chic, estoy aquí desde el atelier de Eclíptica con el diseñador de accesorios Alberto Torre. Alberto, ¿cómo te encuentras? Muchas gracias, todo bien, gracias a Dios. Qué bueno que nos aceptaste aquí y que nos vas a dar esta entrevista. Tenemos colección nueva y tus accesorios no van a faltar, cuéntanos. Siempre de la mano de las chicas, ya llevamos trabajando casi 10 colecciones, para ser exactos, 10 o 11, no estoy seguro, no recuerdo. Con ellas, bien agradecido de la oportunidad que ellas siempre me dan y pues enfocado en lo que es primavera, verano 2015. ¿Y en qué te inspiraste con las chicas para esta colección que vas a estar haciendo con ellas? Ok, pues básicamente, como en todas las colecciones que hemos trabajado juntos, yo trato de interpretar mi estilo al tema que ellas nos presentan. En esta colección de ellas se llama Athletic y está inspirado en el deporte, básicamente. Pues yo lo que hice fue que seguí por esa línea, lógicamente, utilizando mi propio criterio y estilo para crear las piezas. Mi colección se llama Metropolis porque es una colección bien diferente a todas las anteriores que he trabajado, no tan solo con ellas, sino con varios diseñadores. Es una colección bien minimalista, bien limpia, bastante clásica, pero básicamente con unos toques bien modernos. Toda la colección se ha trabajado en orfebrería, en metal, específicamente en plata, bañada toda en plata, y se le ha dado ese elemento deportivo en las mallas, en las líneas, pero todo bien clásico, limpio, nada muy ornamentado, que es algo bien diferente a lo que tengo acostumbrado a mi público y a mis clientas. Y cuéntanos, ¿cómo es que tú te inspiras para poder, además de fluir con la creatividad de las chicas, poder tú presentar una colección única, exquisita, con esos detalles y esa selección de materiales tan única que te caracteriza? Pues básicamente yo hago el research, si estoy esta vez unido con las chicas, y ellas gracias a Dios siempre han confiado en mi trabajo, me dan bastante libertad a la hora de crear las piezas que van a acompañar sus vestidos. Estoy buscando qué es lo que está pasando internacionalmente, cómo se está viendo el campo del diseño de accesorios, que es básicamente a lo que yo me dedico. Y entonces, básicamente a eso es que entonces empiezo a trabajar. Siempre con mi toque, mi sello bien personal, bien llamativo en la cuestión de collares, correas, que es algo que me caracteriza mucho, pero siguiendo las tendencias internacionales, todo apunta hacia que los accesorios, aún de tamaño grande, van a tener mucha influencia minimalista, muchas líneas, todo muy limpio, y hacia eso me enfoqué. ¿Y vamos a ver muchas correas en esta colección o solamente nos vamos a enfocar en los accesorios superiores? Pues tengo, como siempre, como digo, mis clientas esperan siempre el uso de mis correas, sí las vamos a ver bastante presentes, grandes collares de todos los tamaños, desde bien pequeños hasta un poco más llamativos. Estoy incorporando, va a haber una sorpresita porque hoy estoy incorporando por primera vez el diseño de sortijas, y eso es algo que estoy trabajando, que es la primera vez y me tiene muy emocionado con eso. Y cuéntanos para todas esas personas que nos siguen, que quieran adquirir tus piezas, ¿dónde las pueden conseguir? Aquí en la taller de Eclíptica, que estamos siempre, siempre están disponibles a la orden. Muchas gracias Alberto, y sigan aquí en Traficio. Gracias.